A puerta cerrada se reúnen transportistas y autoridades municipales para tratar la solicitud de aumento en las tarifas del pasaje urbano, pero no llegan a ningún acuerdo. José Ángel Cuellar González, vocero de los jefes de línea, explicó el término de la reunión con el secretario de Ayuntamiento Sergio Lara, la directora de Movilidad Sandra Mijares y la presidenta de la Comisión de Movilidad Ana María Betancourt, diciendo que las pláticas se estancaron y que no llegaron a ningún arreglo. Y eso que ni siquiera les hicieron una contrapropuesta para negociar alguna de las tarifas, ni tampoco platicaron del estudio que supuestamente hicieron.